Hola amigos de Youtube, mi nombre es The Aspalti, hoy voy a hablarles acerca de la siguiente temporada de Mario Kart Tour, la temporada de Sydney. Bueno, como les mencioné anteriormente, hablaré sobre la temporada que viene este miércoles próximo, hablaremos del posible pase dorado, posibles tuberías, y otras cosas más, empezamos. Posible pase dorado. Como todos sabemos, el pase dorado siempre tiene que ver con la temporada, o sea, como esta temporada se designe, y en la foto que ven en pantalla tenemos a bebé Mario Koala, Rosalina traje de baño y a Toa Camarógrafo, podríamos pensar que va a llegar una variante de esos 3 personajes, no piensen mal, no son variantes mega singulares, me refiero a variantes de las normales de ellos, lo que pienso que vendrá sería, bebé Mario para los que no poseemos el pase dorado, Rosalina normal y Toad normal. Para los que si poseen el pase dorado. Ahora procederé a hablar de los posibles cards que vendrán. Para el pase dorado podría llegar el Katina GTI celeste, y para el pase normal el Katina GTI rojo, de alas eso si no puedo hablar porque si les soy sincero, no recuerdo cual es el ala de bebé Mario. Posibles tuberías. De esto si que no tengo casi nada de que hablar pero aquí van mis opiniones. Para la primera semana podría llegar la tubería de bebé Mario Koala junto con su set, que por cierto todavía no tenemos información sobre cual será el set. Para la segunda semana puede que llegue una tubería con 9 destacados, esos destacados serían los siguientes. Bebé Rosalina Detective, Rosalina Traje de Baño, Jet Soda Azul, Te Limón, Máscara Chef, y el ala de bebé Rosalina Detective que no recuerdo cual es. Y si fuera que hay una tubería especial no sabría cual es, pero si podría ser una con todos los Toads, con todas sus skins destacadas, esa sería una tubería de 100 disparos obviamente. Posibles desafíos premium. Podría llegar como premio una skin de Toad, o de Rosalina, ya que de bebé Mario no hay skins mega singulares. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video, déjenme en los comentarios sus opiniones de la temporada de Singney, los estaré leyendo, ahora tendremos que esperar hasta el miércoles para saber con certeza que es lo que vendrá. Y nada, si les ha gustado el video denle like, y si no se quieren perder ningún video mío, denle el botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video. Chao amigos, nos vemos este miércoles con toda la información de la temporada de Singney.